ahora empecemos hola muy buenas a todos aquí tenemos una partidita más con el la hoy esta vez os traigo una partida que vamos a ir contra a mil top con peg night la verdad es que es un match up que es bastante difícil vamos a ver qué tal se nos da la verdad vamos a ver qué tal me gusta grabar ahora porque no me ha olvidado de grabar la verdad a veces pasa esto y te pones a grabar en medio la partida se va a morir a morir a alguien ya que se va a morir bueno se nos acaba de morir nos acabamos de quedar sin soporte gente de youtube bueno a veces pasa esto no bueno que hay que hacer para jugar este match up este match up es bastante bastante complicado en el sentido de que camille el de camille es muy fuerte y nos puede partir la cabeza además si yo a ignite hay que tener mucho mucho cuidado cuál es la clave para ganar los desgastar mucho algo que os quiero decir chat he visto bueno como digamos que yo me he encontrado con ni la hoy es bastante buena si teca además tengo amigos que son bastante mejores que yo que tienen más el no de la hoy sino de otros campeones y les ha tocado contra alguno tp y la hoy del servidor que es bastante buena de hecho ha habido uno en concreto que le tocó a mi amigo sol me para el que no lo conozca pues hace streaming y demás otp boliviar maestro si le interesa a alguien pues que me lo deje en los comentarios y le paso el link el caso es que le tocó contra un otp y la hoy que estaba en master 400 lps y ese otp y la hoy lo que hace es maxearse la q todas las partidas yo he visto otros otps que se maxean la q de hecho el debate de maxearse la q o la e creo que es eterno en el reddit de la hoy siempre está ese debate bueno aquí hay que tener cuidado porque no podemos no podemos tocar los minions la camino nos va a reventar además tiene las ganas del inmortal con lo cual nos va a partir muy fácil pero es lo que digo si el debate ese siempre está abierto mi recomendación siempre es eso si te ves que das la e es mejor maxearse la e sino la q pero qué es lo que pasa yo he estado probando y si te maxeas la q tienes unas ventajas que no tienes con la e por ejemplo si fallas la e puedes matar solo con la r al maxearte la q me estaba viniendo madre mía me estaba a sabéis lo típico que se te traga la saliva y no no puedes hablar pues me estaba pasando eso lo siento lo siento chicos bueno lo que estaba diciendo es que la q la q tiene ventajas o sea si te maxeas la q no dependes tanto de la e los tentáculos tienen más daño no sé creo que creo que está bien está bien madre mía abajo a menudo a fiesta y bien le estamos jugando aquí en la camille le damos la e si le damos la e aquí es clave para curarse porque al momento ya veis que nos está ganando todos los tradeos de paliza a ver si se lo petamos vale de puta madre nos falta además un stack de conqueror vale staquemos el conqueror ahora nos podemos pegar con ella no quiero flashear vale 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 ahí está recordar que cuando staquemos el conqueror somos muy fuertes y hay que hay que aprovecharlo o sea no hay que echarse para atrás hemos estaqueado el conqueror podemos pelear de sobra y pues yo desde entonces me estoy maxeando la q yo antes de antes o sea hace mucho ya me maxeaba siempre la q vale le damos la e uff que es lo que quiero decir yo mucho antes de mejorar el league of legends cuando yo era malo que era plata oro por ahí estaba yo siempre me maxeaba la q y siempre me ha parecido que era la mejor habilidad maxear luego ya descubrí que la e a veces es mejor y de hecho es la habilidad principal de la o y la e que es lo que pasa si tú tiras la e y la fallas te quedas vendido si te maxeas la e pero si te maxeas la q no te quedas tan vendido sé que le estoy dando mucha vuelta a esto pero en serio probad a maxear la q y opinad opinad yo desde que me maxeo la q me siento mejor siento que es mejor para mi playstyle por ejemplo hay partidas que siento que haber maxeado la e no ha sido un error y me he dicho buah ha sido clave maxearse la e aquí en esta partida pero hay otras que fallo la e y siento que bueno los que sois los que estáis en el streaming lo veis que fallo a veces bastantes es y esas partidas pues siento que maxearme la q hubiera sido la opción como decidimos esto pues es muy difícil realmente o sea tienes que ser un jugador vale le damos aquí la e tienes que ser un jugador que sepa pues cuando va a dar las es mayoritariamente y cuando no es así de sencillo yo por mi parte pues me estoy maxeando la q por probar cosas de 0 tp puedo permitirme maxearme una habilidad u otra menos la w la w es troll que sé que alguien lo va a preguntar en los comentarios y bueno por ahora la estamos dominando totalmente a la camille y es eso que siempre me preguntáis que por qué me maxeo pues me estoy maxeando la q porque me apetece porque quiero probar que es maxearse la q todas las partidas el que siga dirty mobs sabe que dirty mobs también tiene ese ese debate de que es mejor maxear y pues eso yo como siempre os digo runas objetos y cosas probandos probandos vosotros decir que os parece yo os puedo aconsejar evidentemente pero si nos gusta nos gusta yo a mí me gusta el desgarrador divino en isla hoy que a ti te gusta el chupasangres hazte el chupasangres si ves que te funciona hace el chupasangres si si te ve si te gusta el corta sendas hace el corta sendas si ves que te funciona y ganas más que con el desgarrador te haces el corta sendas no no está nada escrito yo aquí estoy para aconsejar para hacer guías para ayudaros pero no no soy una regla divina ni ningún canal de youtube lo es en ningún un jugador profesional ni nada que tiene cada jugador es diferente y hay que adaptarse bueno y después de este monólogo vamos a cruzarnos un poco la partida nos vamos quería hacerme el bacteriófago pero es que no llegaba tío vale matan hay una karma medio da bastante asco ese champion se ha comprado la preferencia la camille bueno mi equipo parece bastante malo las cosas como son se va aquí a la camille justo vale 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 justo me quejo de mi equipo y mi equipo está abajo estomparando aunque creo que va a salir mal porque se ha tepeado la karma vale pues vamos a seguir presionando tenemos 50 fs camille tiene 45 bueno no le sacamos mucho pero le sacamos una kill y ahora le vamos a sacar además una plaquita me he priorizado el brillo porque creo que contra camille meter trades con la w es clave pero bueno si me hubiera llegado para el bacteriófago no dudéis que me hubiera comprado el bacteriófago me parece un ítem muy bueno vale nos quita el tentáculo sin posibilidad a defenderlo vale vamos a tirar una w al gordete para llevárnoslo porque no queremos perderlo que de gordetes se fallan y que importante es no fallar el gordete realmente vale hemos metido la wave bajo torreta así que tenemos un free recal creo que nos vamos a hacer una espadita y botas podría ser o incluso uno de vida no si vamos a hacernos mejor las botas mejor las botas porque llegamos antes a línea y la camille va a pusear y ya tenemos la vida del otro del la gema avivadora esta bueno en general la partida va bien mi vaina es un poco mala espero que se haga arco escudo esta partida sería bastante troll que nos hiciera arco escudo pero bueno ya sabemos los ad carries como les gusta trolear luego la vaina del equipo enemigo es dios y vemos que no está porque probablemente rotea a la mid lane cuando tengáis cuando vayáis contra un personaje que pueda rotar tipo clet nocturne top que se ve bastante camille renekton cosas así que puedan rotar y llegar y matarse al rival o ayudar muy fácil a matarlo a alguien si se va de línea hay que piñar el ss porque si se lo come uff a ver que también es obligación del laner mirar mirar la mirar el mapa no pero vamos a ser realistas si yo estoy en diamante 2 y la gente no mira el mapa el que esté en un elo por debajo de eso y que te hace pensar que van a mirar el mapa que te hace pensar eso es que es así osea vamos a ver es que es así es buena mirar el mapa y ojo que da igual que yo he estado a más elo y pasa lo mismo osea la gente no mira el mapa tío osea hay partidas que si pero muchas veces la gente se desfocusea y no mira el mapa así es como funciona a ver si podemos diviar a la camille vale le damos la e básico w hay importante básico w porque una vez viendo una partida del sub no veo partidas del sub pero en ese caso fue especial porque fue el primero que me compró algo en youtube creo que fue la suscripción esta para hacer como familia en youtube no se como se llama lo de unirte al canal no lo de unirte a un canal pues le hice un coach no nunca más lo haré porque no me molo nada la verdad me voy a morir aquí a ver la mato pero me muero tío y tf no se lleva nada bueno se lleva una plaquita pues me di cuenta que el pensaba que hacía el básico w y no lo hacía o si que revisadlo por favor porque es importante no va a ir que dice la vaina es que los ad carry son son increíbles que vaya a silbow tío si lo acabamos de decir antes y es que es eso tiene que ir a silbow no puede ir a silbow que el reingar se va a hacer el item que quita los escudos da igual da igual da igual es que tienes que ir a silbow bro madre mía es que además el reingar primero se va a hacer el segador luego se va a hacer el item de crítico y luego ya de tercer item se haría el item ese o sea si el reingar no va a turbo bien no va a pasar nada de eso pero bueno vale bueno como iba diciendo vamos a intentar hacer que la partida sea un poco de fondo y hablar de varios temas en general estoy muy contento con como va el canal estoy buscando a ver si podemos hacer una colaboración con alguien más porque tengo bastante ilusión la verdad vamos a escribirle esto es lo que estaba diciendo no de que hay que o sea que mire el mapa porque es que la camille quiere ir a matarlo a nuestro tf medio 100% quiere ir a matarlo bueno vale nos llevamos al gordete no nos hemos llevado al gordete nada me mato pues me mato ya vale queremos colocar un tentáculo arriba realmente es muy difícil que me banquen aquí vale le metemos W metemos la Q hay que meter presión y la OIS meter presión presionar presionar y presionar sabemos que no tiene flash además se me tirará nada es que no se me puede tirar la podemos tirar aquí es el momento no vamos a poder matarla no hemos podido matarla hemos visto que Rangar estaba abajo así que podíamos intentar matarla pero jungler gap dice nos compramos el bacteriófago y nos vamos a vender la poción para tener el desgarrador por cierto y nos tepeamos creo que la ganamos solo con W ahora mismo el power spike que pilla y la OIS al tener el desgarrador es brutal de verdad es súper brutal porque básicamente te da muchísimo daño es como que te potencia la W que es una habilidad que es la que spameas y de normal es bastante inútil pero ahora tienes brillo y brillo que te cura o sea y que hace daño porcentual extra porque ya la W y la OIS hace daño porcentual de físico esta que hace porque se queda yo vendría a matarla vale la va a matarte F vale es que no tengo R podemos matar a Camille vale vale sale bien sale bien la karma se va a otro país o que madre mía nada vamos a tirar la torreta nosotros no llegamos ahí además vamos a tirarla rápido para que no nos la no nos cumbian aquí la el oro extra oh no viene el TF viene a llevárselo mira que cabronazo bueno nos compramos un pink y el ward a distancia azul cuando vas a hacer speedpush es muy bueno hay que actualizar los wards o sea esto poca gente lo hace hay que actualizar los wards hay que actualizar los wards 14 minuto 14 29 y vamos a tope a tope de power vale pues en principio no no hemos tenido muchos problemas contra la Camille Teper Ignite creo que le hemos ganado sin sin ningún problema no en uno para uno también es que Rengal está jugando mucho por abajo así que vamos a seguir metiendo presión mirad lo que tiene nuestra w es una locura ella también tiene el desgarrador hay que tener cuidado nosotros le sacamos un ítem le damos la e recordad que el desgarrador se aplica con el clone de la oi que sacas o sea el alma que atrapas esto es importante vale w es que me curo mucho tío se nota mucho que no se ha hecho corta curas y se nota también mucho que llevamos conqueror el conqueror es muy buena runa vale pues se lo petamos ahí bien rico podríamos dividearla pero tengo miedo de que me vengan así que voy a meter un pink ¿estara el rojo? no no está el rojo vamos pa línea no vemos a nadie esto es arriesgado pero creo que si viene TF podemos hacer cosas vale vale le damos la e vale a seguir presionando no queda más creo que me viene alguien no lo tengo claro pero creo que sí esta rengar ahí vale le damos la e están todos arriba bro what están los 5 en top lane madre mía madre mía madre mía quizá me renta moverme al dragón ¿no? creo que sí va a haber teamfight ahí quieras que no quieras que no me renta me renta vale están ahora todos ahí yendo para el drag pero de hecho está habiendo una pelea muy rara ahí ¿no? vamos a dar la e al 3 a ver no le matamos pero impedimos que vaya vale ha metido mal la e mmm que pena ahí era stun probablemente y kill vamos me refiero y veamos creo que no podemos divear a ver si se acerca el 3 vale kill facilita vamos a ver vamos a presionar esto con el tentáculo que tenemos aquí la camión quiere perseguirme no no creo que quiera perseguirme la partimos en 2 4-1 para nosotros bien bien rico la verdad vale ahora pues habría que jugar por sites para conseguir la torre inferior del mapa y la mid lane la mid lane es la torre más importante realmente porque nos abre el mapa significa que si alguien rota lo vamos a ver cuando va hacia el río y todo eso y es importante por eso cuando se consigue el heraldo se suele tirar siempre en medio y no en otra lane eso es importante quieras que no es importante que no vaya contra karma yo creo creo que me parte muy fácil o sea karma es un personaje muy molesto y que da mucha rabia la verdad o sea karma está broken as fuck pero bueno vamos a seguir yendo por la camille a ver si podemos sacar la torreta de top tenemos teleport además y nos interesa conseguir el estera que en cuanto tengamos estera que vamos a ser muy fuertes es que la vaina con largo escudo es muy difícil que la maten pero muy muy difícil los ADK dicen que no entienden que si a veces se buildean defensivo ganan partidas porque tienen mucho daño igualmente y es difícil matarlos y a nada que tengas un equipo que te pelea un poquito solo un poquito ya está ya has ganado no otro gordo que se pierde vaya F vaya vaya F nos hacemos aquí el rojo del Rengar que no he dicho nada vale le cortamos a la camille que vaya a apoyar el equipo a ver si nos matamos al Rengar vale ha flasheado R me tengo que ir pero es que quiero meter ahí la W doble tío vale es que sin Sterak no me puedo agrupar tío o sea tengo que esperar es que es que estaba esto de matar a todos ha sido muy sad está muy cerca pero muy cerca vale se muere la camille se notaba mucho necesitas el escudo del Sterak esto es por lo que digo que las builds estas que me decís de yo que sé mítico más hidra voraz y todo eso no valen ¿por qué? porque es que el Sterak es el item más importante para irla hoy porque te permiten las teamfights poder aguantar para meter tu combo creo que mi Fiddlestick se está trolleando bro bro what the fuck me he esperado en base a esto se muere muere ¿no? claro que se muere se ha pasado de gracioso el Fiddlestick las cosas como son se ha pasado de listo un par de pueblos invadiendo ahí la verdad me gustaría que TF fuera top y yo fuera bajo que vale que esta karma bajo y es un matchup de mierda el putrificador tecnoquímico el item ese me parece que está broken tío o sea no tiene ningún sentido ¿y ahora que nos hacemos? pues nos podemos hacer death dance rostro yo creo que es mejor el death dance death dance bailo de la muerte o danza de la muerte creo en latino me gustaría intentar cada vez que diga un objeto decirlo también en latino tío porque si que tengo mucho público latino a lo mejor dos tercios de mi público pues hay que tenerlos en cuenta pero claro es lo que hablamos la otra vez o sea no es normal que nos cambien de nombre los objetos en inglés no cambian los objetos de nombre y hay inglés americano hay inglés de de Reino Unido etcétera y es diferente es bastante diferente y no cambian los nombres tío vamos a tirarle esto dios mío lo que me quita esta pero da igual te relajas te relajas crack vámonos a base tengo bastante miedo de que me venga el reingar la verdad pero bastante miedo nos vamos a comprar esto de armadura y una espadita y nos vamos a hacer el dead dance y vamos a tirar para adelante bueno no está ganada la partida pero apinta bien la verdad a ver la camille con desgarrador debería tenerlo difícil para matar a TF en uno contra uno ahora bien esto es solo Q puede pasar cualquier cosa sabemos como funciona sale el dragón queremos este soul de hecho cuando hay un campeón como Vayne y Fiora este soul es mucho mejor para para nosotros que para el equipo que tiene la Vayne o sea que para el equipo contrario al que va contra Vayne y Fiora ¿por qué? porque son personajes que hacen daño porcentual te da igual que tengas 500 de armadura que va a llegar la Vayne de 3 autos y te va a meter una locura lo mismo para Fiora así que tener resistencias no es tan importante tengo miedo quiero tepear por si acaso es que no sé si va a haber pelea vale vale tenemos ahora aquí el el drake vamos a coger un par de frutitas del bosque bien ricas no van a defender la mid lane nos hacemos esto con Vayne creo que es bastante fácil lo que le quita igualmente Ana Naso vamos para allá vamos a cortárselo es que no pueden ¿no? nada han parado han parado pues voy a tirar voy a tirar torreta de hecho creo que puedo tirar dos o me tepeo nada vamos a intentar blanquear por aquí a ver si podemos matar a la Kaisa que le hacedamos R o algo de eso o incluso R flash vale oh vale R vale la matamos menudo slow nos ha metido el 3 nos ha pillado por aquí por sorpresa y nos ha reventado bastante vale en general esta partida pues todos han jugado bien lo típico ¿no? si todos juegan bien se gana la partida nosotros hemos reventado uno para uno si ha sido muy relevante para ganar esta partida pues hombre pues muy relevante no ha sido ha sido pues ting up ¿no? nuestro jungla ha reventado la bonden el medio ha ganado o ha empatado más o menos quiero hacerme el rojo pero tengo miedo de que venga Rengar creo que el Rengar está tilt me da la impresión de que está bastante tilt vale pegan ahí los 3 tentáculos bonitos vale pues nos llevamos el rojo vámonos para base bueno vamos a ayudar un poco aquí en el nasor y nos vamos para base es que el Rengar me guansotea esta vida más o menos no me guansotea pero uff al final la vaina ha hecho caso y se ha hecho el shield bow ¿eh? vaya tela estamos haciendo el back normal bueno no pasa nada vale vale vamos para top lane al final la vaina ha hecho caso se ha hecho el shield bow y mirad que todavía no tienen el ítem que anula los escudos o sea todavía no lo tienen la vaina y tanto quejarse tanto quejarse de no renta el shield bow y al final te ha rentado porque el Rengar tal y como he dicho no se lo va a hacer hasta tercer ítem y espérate porque quizás se tiene que hacer antes el de el que le da un escudo a él ¿sabéis cuál digo? el verlo en la noche porque es que si no se va se va se va a morir guansoteado todo el rato pero bueno a ver si podemos tirar la torreta de top creo que es difícil que me vengan todos y no me mate a todos o les de un pequeño susto también hay que ver porque si karma me quita bien puede ser un problema vale Camille está abajo vamos a tirar estas torretas sin ningún problema eh viene Rengar vale R vale W W W me curo me curo me curo Dios mío que me estoy curando se van todos a uno de vida se van todos a uno de vida que lucky ha estado muy guay ha estado muy guay ese 1 para 4 que ha venido TF además para que sea 2 para 4 ha molado muchísimo putada que se han ido todos a uno de vida tío bueno creo que la partida ya es prácticamente GG bueno pues hemos jugado bastante bien hemos jugado contra una línea que en principio deberíamos perder creo que la Camille no la ha jugado muy bien también es que la hemos desgastado muchísimo pero muchísimo con la base de las Qs de la SS que le estábamos dando todas y se nota mucho si das todas las SS con el Aoi se nota un montón pero bueno lo dicho GG vamos a terminar hay que tener cuidado no la Zerwebemos aquí pero la R que se acaba de meter el Fidel es que tenemos un equipo con mucho daño en área vale le damos ahí al Rengar no vamos para allá tenemos ER tenemos ER en ER we trust quiero una kill más tío un 7-2 mola más el 7 es un número muy bonito vale vale 7-2 7-2 bueno pues GG espero que os haya gustado la verdad es que ha sido una partida bastante clean he explicado varias cositas y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós